arrancaba la etapa reina la etapa 19 de este giro de italia etapa de 183 kilómetros sus primeros 65 kilómetros eran totalmente planos cinco puertos de montaña tres de primera y dos de segunda y eran estos dos hombres que intentaban la fuga pero después se les iban a sumar unos cuantos más a falta de 112 kilómetros saltaba de este pelotón ben hilli y pinot y pinot que salía por él no lo iba a dejar en solitario no señor después estos dos estos dos ciclistas firmaban llegaban un acuerdo firmaban una tregua pero más adelante el pelotón los iba a absorber después coronaba davide gaburo la cima del paso campalongo era de segunda categoría ya la fuga entonces estaba a siete minutos después llegaba el paso de valparola de primera categoría y aquí era del el y quien cruzaba primero por los puntos de la montaña ya la fuga estaba entonces a ocho minutos 30 después llegaba el paso y aún de primera categoría del el y repetía y cogía 40 puntos y quedaba 75 de tibopino la fuga entonces ya era de cuatro ciclistas como vemos en pantalla a 19 kilómetros de meta ahí observamos a primos rowley cambiando la bicicleta atención pero no porque se le haya dañado vamos a mirar la imagen vamos a ver el detalle ahí está vea tiene un solo plato es monoplato esta bicicleta ya tienen todo planeado el jumbo visma bueno después llegaba el penúltimo puerto del día el paso trecrochi de segunda categoría de ocho kilómetros al 7,2 por ciento y que ganaba de regí de regí en todo el último puerto también iba a llegar el último puerto que se llama di labaredo de 7,1 kilómetro al 7.8 por ciento a falta de 1.5 ahí vemos el ataque del colombiano ahí está santiago huitrago que los ataca y por detrás el pelotón ahí van todos los favoritos ya todos los favoritos están juntos y aquí muestran vea la la el triunfo del colombiano santiago huitrago ganando la etapa reina el colombiano vea como celebra alza los brazos diciendo aquí estoy yo un escalador y ataca a primos roglish vea quiere irse en solitario ahí vemos el ataque fuerte y quien responde y era en tomás es el que responde y por detrás va el sorprendente joao almeida joao almeida ataca primos roglish quiere irse en solitario pero no lo deja la maglia rosa sufre el portugués se está quedando si ahí los ahí lo observamos esa luz que hay ahí ya primos roglish está cazando algunos de la fuga y ahí viene uy pero ahora lo ataca y era in tomás a 200 metros dios mío qué barbaridad lo atacaron de primos roglish es más fuerte en los últimos 300 200 metros donde él remata con todo pero lo ataca la maglia rosa pero vea ahí se paran pedales primos roglish no señor aquí estoy yo esta es la parte donde más yo soy fuerte ahí está manos con nilsen que se va a llevar la última bonificación pero primos roglish llega y primos roglish se abre y primos roglish va a atacar ahora a la maglia rosa ahí lo vemos le va a sacar la ventaja a gerain toma cruza manos con nilsen y va a cruzar primos roglish también ahí está y le saca la ventaja a la maglia rosa atención de lo atacaron y después él atacó allá atrás podemos observar donde viene joao almeida qué barbaridad atacan a primos roglish y después primos roglish lo ataca para que respete sopa y seco le saca tres segundos aquí podemos ver santiago huitrago gana la etapa en el día de hoy segundo para ver el g a 51 tercero para manus con nilsen que se llevó la última bonificación no pudo primos roglish alcanzarla le hubiese metido más tiempo cuarto primos roglish a 146 quinto gerain tomás a 149 ahí está le metió tres segundos después que lo atacó pensé que gerain tomás le iba a sacar como 10 segundos a primos roglish pero fue al revés sexto para joao almeida a 209 séptimo damiano carruso a 29 octavo para tim aresman a 29 también tibó pinos bueno bueno a 216 y cerrando el top ten el colombiano de movistar einer rubio a 10 a 2 perdón a 2 minutos 26 y entonces cómo quedó la general final bueno el giro va así así va el giro gerain tomás en primer lugar segundo para primos roglish oye pero está quedó un poco fuera ahí de foco primo roglish ahí está fuera de foco bueno gerain tomás vamos a buscar por acá el respaldo así que no te vayas a ir porque tienes que enterarte cómo están los tiempos gerain tomás sigue como líder y para mañana está la etapa más temida por todos esa crono escalada que todo el mundo le tiene miedo así es bueno ahora sí vamos a dar los tiempos ya los tengo acá en el respaldo así que no te preocupes gerain tomás primer lugar segundo lugar para primos roglish a 26 segundos oiga usted eso 26 segundos tercero para joao almeida a 59 segundos cuarto lugar para damiano caruso a 4 minutos 11 quinto para eduardo un bar este eduardo un bar que venía aguantando siempre los ataques de los favoritos en esta vez no pudo aguantarse y perdió la casilla de con damiano caruso este quedó a 4 minutos 53 sexto lugar para tibó pinot a 5 10 séptimo para tim aresman a 5 13 octavo para lena arcana a 5 54 noveno lugar para andreas lenness un a 6 minutos 8 en la casilla 10 cerrando el top 10 laurens de plus a 7 30 y y atención que vamos a dar dos puestos más dos puestos más ya vamos a aplicar porque vamos a dar dos puestos más porque el que viene bueno no porque sea colombiano porque viene en el la casilla 11 e ine rubio a 7 40 sino porque el que está en el puesto 12 se lo merece porque fue el que ganó la etapa y es santiago buitrago está a 10 minutos 3 segundos bueno este fue el resumen el resumen de la etapa reina de este giro de italia 2023 la etapa número 19 como que dejó como ganadora santiago buitrago y que dejó en los favoritos que primos roglish le descontara tres segundos a geraint thomas que recuperara su segundo lugar y joe almeida ahí perdió unos segunditos importantes mañana viene la definición de este giro en esa crono escalada y que no te pierdas el resumen de mañana que va a estar de impacto todo ¡Oh!